Bueno, vamos a comenzar. Son las siete en punto y vamos con una nueva conferencia dentro del ciclo de ciudades ibéricas en tiempos de la primera vuelta al mundo. En esta ocasión es sobre una ciudad tan interesante, siempre lo es, pero en aquella época muchísimo más, especialmente significativa. El propio título ya está lleno de sugerencias y de alguna manera resume lo que fue la historia en aquel momento. Entre otras muchas cosas, pues volvemos otra vez a las comunidades, volvemos a la potencia de la industria, del comercio en este caso, no de la industria, la potencia del comercio y en este caso incluso con vínculos directos de la empresa exploradora, en este caso de la primera vuelta al mundo. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Concha Camarero, a la doctora Concha Camarero Bullón, es catedrática de geografía humana de la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro más que ilustre de nuestra Real Sociedad Geográfica y expertísima, es catedrática de geografía humana, experta en temas de población, de medio ambiente y, por supuesto, de temas de geografía histórica, con trabajos en esta materia tremendamente importantes, pero para no aburrir y no quitar tiempo, es simplemente señalar su relación y el papel tan importante que ella desempeñó a través de sus estudios con relación al catástrofe de Ensenada e incluso como comisaria de las varias exposiciones organizadas en torno a este tema. Bien, yo creo que con esta súper breve presentación y por otra parte de una persona tan tremendamente conocida como es Concha Camarero, no queda más que cederle la palabra, ponernos a su disposición y ya puede comenzar cuando le parezca oportuno. Muchísimas gracias, Concha. Bueno, la técnica no nos supera, le superamos. Bien, vamos a ver, entonces os decía, me voy a dejar muchas cosas fuera y tal como la preparaba me entraba el agobio horroroso, pero luego podemos comentar alguna cosa y sobre todo yo estoy empeñada, empeñadísima en que hagamos una escapada a Burgos cuando sea factible. Y veremos eso que se nos queda fuera. Bien, fijaos que he titulado la conferencia, después de darle bastantes vueltas, Caput Castillae, Burgos, una ciudad de mercaderes. En ello quería dejar dos cosas, plantear al menos dos elementos que yo creo que son fundamentales para entender cómo se llega a esa ciudad, que es la ciudad del siglo XVI, y es que forma parte o tiene un papel político en esa Castilla medieval que perderá en un momento dado y tiene un papel económico fundamental y ese papel económico es el que van a desempeñar los mercaderes, los grandes mercaderes, los comerciantes que son comerciantes con Europa, con Italia, o sea, con Europa occidental, con Italia e incluso su capital va a llegar en algún caso casi hasta América, a través de Sevilla, evidentemente. Bien, me gustaría iniciar esta conferencia con un texto de mi colega y amigo Hilario Casado, que yo creo que ha estudiado magníficamente bien esta etapa de Burgos y los mercaderes, y plantea La historia de la ciudad de Burgos es fundamentalmente la narración de su vida comercial y la de sus mercaderes. En las edades media y moderna, ellos son los que marcan el hilo conductor de su devenir, de su prosperidad, su amplitud de miras, su espíritu emprendedor, Su afán cosmopolita vendrán los momentos más gloriosos de su pasado. Vestigio de ellos encontramos hoy en sus calles, las murallas, monumentos e iglesias. Por el contrario, su irruina será la decadencia de la ciudad. Se puede, pues, establecer una perfecta concordancia entre los ciclos de las actividades comerciales burgalesas y la historia urbana de Burgos. Pues bien, con ese planteamiento es con el que abordamos hoy esta conferencia y quiero dar unos, digamos, unas claves que nos permitan después hablar sobre ella o entender cómo es la ciudad. ¿Qué diríamos? Y si nos vamos a hoy, vamos a ver un segundo. Se sigue viendo bien, ¿verdad? Si nos vamos al Burgos de hoy, ¿se ve la segunda diapositiva? Sí, 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 se ve, concha, se ve. Es que esta mañana nos fallaba, sí, fenomenal. Yo diría, si preguntamos hoy en la calle, desde luego no es nuestro caso, pero sí, por ahí por la calle preguntamos y preguntamos, ¿qué le suena a Burgos? ¿Qué sabe usted de Burgos? Pues probablemente a la mente de cualquiera de estos a los que podamos preguntar, pues, pensar en una ciudad pequeña o media no está muy claro, con una catedral muy bonita, quizá una de las mejores de España, que hay un frío que pela porque es que resulta que en las noticias aparece siempre llevándose la medalla de oro de las temperaturas mínimas, desde luego, eso sí, en un durísimo enfrentamiento con Soria, León, Teruel o Morina de Aragón, pero se la suele llevar con bastante facilidad. Bueno, desde que se ha hecho famoso Atapuerca, pues nos suena que hay una cosa, un museo de la evolución humana y el hombre de Atapuerca, tampoco muy claro, pero ahí está. Y se puede asociar también, en algún caso, con la tierra del cordero, evidentemente con la tierra del lechazo asado, no de la lana en absoluto. Pues bien, esta sería un poco esa imagen que yo creo que a veces vemos en la gente de la calle. ¿Por qué estaría y cuál es alguna de las razones que explicarían eso? Pues en primer lugar, porque si nos situamos de momento en la capital, como centro, en Madrid, nos encontramos, aunque es una ciudad suficientemente alejada de Madrid, estamos a 240 kilómetros, para no ser a priori un destino obligado de los turistas que vienen a la ciudad o que vienen a trabajar y que tienen un día o dos para hacer unas excursiones. Esos destinos obligados son Toledo, ciudad que hemos visto el otro día y que está ahí mismo. Es Segovia, es el Escorial, pero no es Burgos. Ir y venir en el día es una inmensa paliza para ver una catedral. Debe ser interesante históricamente, pero tampoco es para tanto. No tiene AVE. Luego todavía hay que pensar que esos 240 kilómetros son bastante más de lo que podría pensarse. Por otro lado, claro, sí que está a 180 de Santander y a 160 de Bilbao. ¿Eso qué significa? Que sí me vale como hito en un viaje norte-sur o sur-norte para parar o a merendar o a comer, dar una vuelta por la ciudad y ver la catedral. Bien, eso que hoy, bueno, no está mal, pero no es suficiente para despertar grandes intereses, fue clave. Ese hecho de estar en ese medio, ser unido en el camino norte-sur o sur-norte, fue clave para entender lo que fue la prosperidad de ese siglo, de ese Burgos de los siglos XV y XVI, incluso XIV. Bien, yo diría que muy pocos son conscientes hoy de que el Burgos del momento, el Burgos que vemos aquí y que tienen en este momento, era una ciudad, pues bueno, no muy grande, un espacio, un recinto no muy grande, sobre lo que es hoy, que es bastante mayor, que podemos ver. Bien, ese Burgos del siglo XVI, perdónenme un segundo que se me va esto. Ese Burgos del siglo XVI, que es el que vemos aquí, era una ciudad muy importante, pero muy importante en España y muy importante en Europa, eso no debemos perderlo de vista. Era una ciudad dinámica, era una ciudad internacional, era una ciudad en la que entraban y salían unos grandes contingentes de acarreos, que se decía en la época, de todo tipo de productos, en la que residían comerciantes, no solo burgaleses, sino de muy diversas naciones, y en la que lo comercial hablaba, en lo comercial hablaba de tú a tú, con Brujas, con Amberes, con Ámsterdam o con Toulouse. Una ciudad en la que con demasiada frecuencia, o al menos con mucha frecuencia, paraba el rey, paraba el rey y su corte, pensemos que, dice, no es seguro, pero es muy probable, que allí recibiera Colón, perdón, recibieran los reyes católicos a Colón a la vuelta de su segundo viaje. Ahí muere Felipe el Hermoso, es decir, ahí se firman las leyes de Burgos, las leyes de indios, es decir, y ahora lo vemos, ¿qué es lo que ocurre? Que esas ordenanzas para el tratamiento de los indios, Burgos, leyes de Burgos, de 1512, que son el auténtico antecedente de la Declaración de Derechos Humanos, en la que se considera que la naturaleza del indio es jurídicamente un hombre libre, y eso somos la primera nación y eso hay que plantearlo, quién nos lo planteamos y nos lo decidimos, que a veces hay que recordarlo y más en un momento actual. Bien, todo eso se está haciendo desde Burgos. Es una ciudad con un potentísimo cabildo catedralicio, con un obispo a la cabeza y con una serie de monasterios, una orla de monasterios, que de alguna forma marcan el pálpito de la vida de la ciudad, unido también a un consejo potente y ligado a los mercaderes y, desde luego, a una importantísima comunidad de mercaderes, tanto burgaleses, castellanos como de otras naciones. Es una ciudad que habla en cortes, y eso yo creo que hay que tenerlo presente, es decir, es un territorio, es una ciudad que recauda las rentas provinciales, los servicios al rey, en un amplísimo territorio que llega hasta Santander. Esa figura o esa provincia que quedará claramente definida en el XVIII con las intendencias. Pero, claro, es que de repente nos damos cuenta de una cosa. El Burgos del momento estaba en la meseta, pero tenía puerto de mar. Y eso hay que tenerlo presente y hay que entenderlo. Vamos, pues, a acercarnos a ese Burgos y me vais a permitir que nos acerquemos a través de los ojos de Navajero. Como sabéis, Navajero reside en Burgos entre el 17 de octubre de 1527 y el 22 de enero de 1528. ¿Por qué digo esto y por qué insisto en los meses? Porque va a estar en los meses más duros del invierno, sin duda alguna. Y hay que tenerlo... Vamos a ver cómo eso va a jugar un papel importante en su perfección del paisaje de la ciudad, además de otras cuestiones. Bien, nos ha dejado, por tanto, unas pinceladas muy interesantes que son las que luego vamos a ver cómo hemos llegado a esa situación porque yo creo que su visión de la ciudad es bastante acertada en bastantes puntos. ¿Qué nos dice de Burgos? En primer lugar, que es una ciudad de... Es una buena ciudad. Es una buena ciudad. Es una ciudad que tiene buenas casas, pero las calles son estrechas. E incluso la más estrecha de todas, curiosamente, al menos en una parte, no en la otra, es aquella en la que habitan los mercaderes, que es tan oscura, según él, que la llaman la cal tenebrosa. Veremos que en los mapas nos va a aparecer siempre como la calle tenebregosa y va a llegar con esa denominación, desde luego, como mínimo, hasta el siglo XVIII o casi XIX. Es una ciudad, como luego veremos, que dice que el sol viene de acarreo. No hay sol. Tienen que traerlo de fuera, pues como con el resto de víveres, como ahora veremos. ¿Qué nos dice respecto a su población? Que está bien poblada y que tiene toda suerte de artes y oficios, pero no dice que haya muchos, dice que hay variedad, que son dos conceptos distintos. Por otro lado, dice que viven algunos hidalgos y señores, no muchos hidalgos y señores, algunos, pero la mayor parte, insiste, de los vecinos son ricos mercaderes que andan en sus tratos, no solo en España, sino en todo el mundo. Y aquí tienen buenas casas, e insiste en ello, y viven muy regularmente, y el muy regularmente quiere decir muy bien. Y dice, siendo los hombres más corteses, y algo que me ha llegado al alma, y honrados que he visto en España. Lo digo lo de que me ha llegado al alma por eso de mi procedencia, evidentemente. Dice, y son amigos de los forasteros. Es decir, es una ciudad abierta, es una población abierta, no es una población cercana, pecata, provinciana, en absoluto. Y luego dice algo que probablemente cabría mucho alguna de nuestras ministras, pero ¿qué le vamos a hacer? A mí no me molesta en absoluto. Las mujeres son, en lo general, hermosas y se visten honestamente. Dice y avanza, da un paso más. En las tierras de Burgos se cría poco vino, y el trigo que se coge no es bastante. Es decir, no tiene en el entorno un medio físico que pueda, en el siglo XV y XVI, alimentar a esa ciudad, clarísimamente, y a esa población. Y dice, por todo ello, todo se trae a la ciudad en carros y en mulos, pero no falta de nada. No falta lo necesario para la vida porque es un pueblo rico, e insiste. Dice, se venden muchas mercancías que se llevan y se traen de todas partes. Y luego tiene una postilla muy graciosa, dice, los mejores vinos de España. Evidentemente, el vino estaba llegando a Burgos, como luego veremos, pues no solamente de la Ribera, sino de Valladolid, de zonas muy variadas. De la catedral no se muestra absolutamente entusiasta. Dice, la catedral es grande y bella, pero oscura y fría. Venimos de la Italia del Renacimiento. Es un gótico y dice, tiene muchas capillas, la del contestable es muy rica en adornos. Bien, y es la mayor. Bien, varemos luego, volveremos sobre ella. Dice, en la Vega de Burgos, y ahora nos vamos a la Illanada, en la Vega de Burgos, fuera de la ciudad, hay muchos monasterios. Luego lo veremos. Hay muchos monasterios, habla de Dos al Norte, la Mercedes San Francisco, nombra San Pablo, nombra San Agustín. También las huelgas y miraflores. Esos están un poco fuera, y así lo recoge, pero los nombra. Y luego refiere al hospital. Fíjense, estamos hablando de una ciudad con varios hospitales. Es importante porque luego veremos el por qué tiene hospitales. El hospital del rey es muy hermoso. Efectivamente, le llama la atención. ¿Qué más nos está diciendo de esa ciudad? Una vez que nos ha dicho todo eso, nos habla de la situación. ¿Dónde está colocada la ciudad? Y nos dice, está en la falda de un monte al que rodea por los tres costados. Es decir, la ciudad está inserta. Perdón, el castillo está inserto ya en la ciudad en ese momento clarísimamente. Dicen, lo alto del monte y dentro de ella está el castillo, que se tuvo por muy fuerte, pero ahora ya es más bien endeble. Y luego dice, por bajo de Burgos, es decir, como alejado de Burgos, como si no formara parte de la ciudad, al menos en esa percepción, corre el Arlanzón, cuyo valle es muy verde y tiene muchos árboles, especialmente sauces. Y sería, e insisto en esto, sería lugar muy agradable si aquí se apeteciera el fresco. Y a continuación incide. Hace mucho frío, nieva y hiela muchos días y llueve muchísimo. El cielo está casi siempre nublado, siendo el sol raro, el sol limpio, muy raro. El sol, como las otras cosas, viene a Burgos de Acarreo. Claro, aquí toca claramente con partitura. El tipo se ha tragado el otoño y el invierno burgales. Pero cuando se refiere al verano, dice, el verano, que es corto, y eso es cierto, ya saben la frase esa que utilizamos mucho los burgaleses, de que en Burgos hay dos estaciones, el invierno y la del ferrocarril. Bien, efectivamente, el verano es corto, dice, suele ser calurosísimo. Ahí, insisto, toca sin partitura. Ahí toca de oído porque no lo es. Pero en cualquier caso, bueno, es la percepción que en ese momento tiene. Bien, ya les decía, como ven, está dando unas pinceladas, yo creo que muy acertadas, ya lo veremos, de una ciudad que en ese momento debe estar en torno a los 20, 22.000 habitantes, que llegará a mediados de siglo probablemente a los 25.000, depende un poco de los autores que estemos manejando, y que a partir de ahí perderá población y se hundirá cuando quiebre el comercio europeo. Aquí ven algunos de los aspectos, simplemente para que vean en el mapa cómo efectivamente el castillo estaba, lo que era el límite de la ciudad es esta línea amarilla que ven aquí, que ven aquí, que la vemos también aquí en el mapa de Coelho, y cómo efectivamente el castillo queda ahora mismo y quedaba absolutamente metido dentro de la ciudad. Ya en el siglo XVI, a principios del XVI, ya estaba absolutamente metido dentro de esa ciudad. Vamos a ver entonces cuál es el origen de esta ciudad, esto que estamos viendo aquí, cómo surge, por qué surge y por qué surge ahí. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Yo, el hilo conductor de lo que voy a decir, aunque no voy a decirlo exactamente en este orden, pero son las ideas que quiero que nos queden a todos claros, es que nace como ciudad de frontera, pasa a ser ciudad hito en el camino de Santiago, y de ahí a ciudad comercial y ciudad de mercaderes, que son dos conceptos similares pero distintos, que luego hay que contar con ese Burgos que tiene Burgos fuera de Burgos, es decir, ese salto de los burgaleses fuera que generan otro Burgos, en expresión de Hilario Casado, y cómo hay un momento en que Burgos pasa a ser la sombra de sí mismo cuando se hunde el sistema comercial y el sistema de naciones, y al hilo de eso iremos viendo cómo era el espacio urbano en los distintos momentos. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, pues que Burgos surge como ciudad de frontera. Surge y su origen es, insisto, claramente defensivo, ahí está su castillo, y nace al socaire de la reconquista, de la defensa, de la repoblación, ojo, y de la fijación de la frontera del Duero. Y así se sitúa en la zona baja de la falda de la colina, coronada por el castillo, pero en la falda, insisto, no en el valle, no en la parte llana, que es la que ahora llegamos y vemos de Burgos, no aparece en ella, no, está alejada de la Arlanza, a espaldas de la Arlanza, y defendida también por el cerro de San Miguel. Muy pronto se rodea de una pequeña muralla y de ahí parece derivar, según algunos autores, su nombre, ese Burgos, que sería la acepción de núcleo fortificado, o significaría núcleo fortificado, que sería un germanismo que se incorpora al latín en época tardorromana. Esa es una de las expresiones, luego veremos alguna más. Se funda, y esto tenemos la fecha, el año 884, lo funda el conde de Castilla, Diego Rodríguez, llamado Diego Porcelos, generalmente, y según las crónicas, por orden del rey Alfonso III. Según algunos autores, no se trató tanto de establecer un núcleo de población ex novo, sino de aglutinar en esa falda de la montaña una serie de pequeñísimos núcleos de poblamiento protegidos por ese castillo y de ahí también podría venir esa palabra Burgos. En cualquier caso, sea como fuere, constituye un punto más, un castillo más, en la línea defensiva del Duero, en la frontera duriense. Pero vamos a ver cómo esa frontera duriense nos encontramos a la altura del 930, más menos, Burgos pasa a ser capital del condado de Castilla, en un principio, dependiendo del Reino de León, en ese papel aproximadamente, pero se independiza rápidamente del Reino de León, recuerden la leyenda de Fernán González, y se establece el Reino de Castilla y Burgos deviene en capital del Reino de Castilla, ya es otra cosa, todavía con una acepción relativamente defensiva. Bien, con la presencia de los reyes, con muchísima frecuencia en esa ciudad, de su presencia física y sus intereses, claramente como iremos viendo. Bien, es muy conocido, como todos vemos, y el otro día se puso de manifiesto en otra de las conferencias, la Corte es itinerante, no tiene un sitio fijo, luego será capital o no, pero el rey irá y vendrá, pero permanecerá en Burgos con muchísima frecuencia. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Y me interesa incidir en esto porque luego lo vamos a ver, cuando los reyes están viniendo en ese siglo y en los siguientes a Burgos, rarísimamente se aloja en el castillo, prácticamente nunca, sino que a partir de la fundación del monasterio de las huelgas, que saben ustedes que queda en el mapa que tenemos aquí, no se ve, pero en fin, queda en las aguas bajas del Arlanzón, relativamente alejado de la ciudad, pero en absoluto, separado de ella desde aspectos de funcionalidad, se aloja en el monasterio de las huelgas, recuerden, fundado en 1187 por Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet, en otros casos en la residencia de algún hacendado, de algún importante comerciante o hidalgo, y a partir de la construcción de la Casa del Cordón, de la que hablaremos luego brevísimamente, la Casa del Cordón, la construye, recuerden, el conde estable de Castilla, el buen conde de Aro, a partir de ahí será la Casa del Cordón el punto donde normalmente se aloje el rey durante bastante tiempo. Bien, vamos a ver, por tanto, cómo ese papel de Burgos es importante, pero a partir de la conquista de Toledo, a partir de 1085, pierde peso y empieza a ganar más peso el área sur, Toledo gana peso desde el punto de vista de capitalidad o en sentido amplio y lo va a perder Burgos. Ahora bien, lo que no va a perder Burgos es su dinamismo económico, su crecimiento urbano, como resultado de lo que hoy llamaríamos esa posición geoestratégica entre la meseta y el Cantábrico. Habría que preguntarse por qué, porque si no es difícil entender la evolución del espacio urbano burgalés, ¿por qué Burgos asienta su núcleo primigenio no en el llano sino en la falda de la colina? ¿Por qué no se pega a la Arlanza? Pues miren, no se pega a la Arlanza por una razón importante. En ese momento, la Arlanza es un espacio insano. Les voy a pasar este mapa y luego lo veremos mejor en otro que vamos a ver. Mire, es un espacio insano. Es un espacio insano por el propio río y es un espacio insano porque todavía es un espacio con una red hidrográfica no excesivamente madura. Entonces, coinciden en el espacio donde, que sería la llanura lógica para Burgos, coinciden en la Arlanza, desemboca el río Vena, un poco antes en el Vena, que es este que tenemos aquí, que en este momento, a ver, que no consigo darle al este, el río Vena, que lo tenemos por aquí, es este que queda fuera de la muralla en su momento, como luego veremos. Aquí tenemos una serie de esguemas. Toda la zona está plagada de esguemas y de arroyos. Al otro lado del Arlanzón tenemos el río Cardeñarijo, tenemos la esguema de San Jiménez, la esguema de San Lucas. Es decir, es un espacio realmente insalubre. Con lo cual, toda esa zona, y lo veremos de cara a futuro, y eso será un tema, no voy a poder entrar, pero sí que sepamos, va a ser necesario tener la ciudad plagada de puentes, pontones, pasarelas, porque evidentemente el agua sube cuando llueve, baja cuando no llueve. Muchas calles en realidad son una esguema. Aquí tenemos, es todo agua la calle y, por tanto, hay que hacer pasarelas para entrar a las viviendas. Eso dificulta los movimientos en muchos casos. Claro, eso tiene riesgos de inundación importantes y luego tienen un coste de mantenimiento muy importante y tiene otro hecho curioso e interesante y es la limpieza de la ciudad. Por un lado, si tengo agua bastante, la tendré limpia, pero cuando bajan las aguas, cuando llega el verano, ya puedo empezar a tener problemas distintos, porque aquello puede no oler excesivamente bien. Y la percepción es distinta. A veces uno coge documentación de los siglos XVI o XVII y se perciben las esguebas como un problema en parte sanitario, pero cuando uno coge el Madoce en el XIX, la limpieza de la ciudad de Burgos precisamente se hace, se entiende que es gracias a las esguebas. Se dice que es gracias a que no tiene problemas ni de agua ni de limpieza porque tiene esta plagada de esguebas. Otro aspecto importante, si se fijan, es que estamos en centro de la meseta, estamos a 859 metros sobre el nivel del mar en la submeseta norte y eso explica las características climáticas que todos conocemos y, por tanto, las posibilidades agronómicas del entorno, que eso hay que tenerlo presente y explica la necesidad de acarrear casi todo a la ciudad en su momento y, por tanto, la distribución del espacio comercial dentro de la propia ciudad. Bien, si seguimos avanzando y yendo hacia esa ciudad de comerciantes, volvemos a esta imagen. Esa ciudad hito en el camino de Santiago. Avanzado el siglo XI, la frontera de la Reconquista ha traspasado ampliamente el duro, hemos visto que había llegado a Toledo, y la ciudad pierde absolutamente la importancia militar, desaparece esa función y podríamos pensar que eso hubiera sido el final de la ciudad. No es así. No es así porque se convierte en un hito del camino de Santiago. Pasa por ahí el camino de Santiago, pasa además ese camino de Santiago justo, justo por lo que era el límite de la ciudad del momento, va bordeando esa ciudad del momento. Por tanto, eso, unido a esa conexión que les decía con los puertos del norte, hace que se produzcan varios elementos. Varios elementos que son los siguientes. Por un lado, que empiece a adquirir fuerza el comercio. Empieza a ser importante. No estamos tan alejados de todo como para que no lleguen productos. Por otro lado, tengo que traerlos porque el medio no me es excesivamente bondadoso. Y luego, tengo población a la que tengo que abastecer. Es decir, empieza a ser importante el comercio, se produce un aumento de la actividad económica y se produce un crecimiento demográfico. Por otro lado, desde el punto de vista urbano, vamos a ver cómo esa ruta de ese margen de la ciudad que teníamos y su entorno se nos va a llenar de iglesias, se nos va a llenar de ermitas, se nos va a ir llenando de hospitales toda esta zona y luego ya el entorno, se nos va a ir llenando de todo ese tipo de edificios o de instituciones que van a atender el espíritu y el cuerpo de los caminantes. Ahí tenemos el Hospital del Rey de 1195, el de San Juan hay que irse ya al siglo XV, el de la Concepción hay que irse a principios del XVI, hay otros menores. Y ya vamos a ver un hecho importante y es que, sobre todo, avanzando ya en el XIV y el XV, en esa creación de hospitales, monasterios, etc., tendrán ya un papel importante esos comerciantes que todavía en el XIV no lo son. Bien, vamos a ver cómo esos peregrinos entraban por la puerta de San Juan, que en un segundito, porque aquí no la vemos, pero aquí sí, entraban por la puerta de San Juan con un magnífico monasterio y hospital y la parroquia de San Lesmes, cruzaban toda la ciudad, subían por la calle de San Juan, bajaban por Tenebregosa y salían por la puerta de San Martín. Y es exactamente eso que vemos aquí y que se ve cómo se están situando todo ese tipo de edificios más o menos cerca de esa zona. Claro, 1075 es un punto muy importante en la historia de Burgos y en la estructura urbana de la ciudad y en la estructura social y socioeconómica. Y es que en 1075 lo que nos encontramos es que se da el traslado canónico de la sede episcopal desde Oca a la ciudad de Burgos. Y se inicia la construcción de una primitiva catedral románica que después se va a derribar y a partir de 1221 con Fernando III, que el día 21 de julio de semejante año, fíjense la corona presente en Burgos, se pone la primera piedra y se inicia la construcción de la catedral. Bien, ese hecho, insisto, esa instalación de la catedral y el obispado no es un hecho baladí y no es un hecho baladí por varias razones. En primer lugar, porque se va a generar un nutrido cabildo catedralicio que vamos a tener ahí, que va a tener dinero y que va a consumir, ojo, y que va a estar presente en la vida y que va a estar demandando derechos y rentas dentro de la ciudad. Por otro lado, va a llegar el capital procedente de los diezmos de todo el episcopado, aparte de las donaciones, porque recuerden que en principio, y simplificando bastante, de los diezmos de cualquier parroquia, un tercio era para el obispado. Luego eso va a llegar a ir sistemáticamente todos los años, cuando en agosto se recogen las cosechas, ya sean frutos, ya sean dinero. Por otro lado, va a surgir un enfrentamiento entre esos monasterios que van a ir surgiendo también, en muchos casos, pero sobre todo, más que con los de la ciudad, con los grandes monasterios de la provincia, Cardeña, que está relativamente cerca, Oña, que está más alejado, Miraflores, que está más cerca, en buena medida por el tema de los diezmos, porque muchos de esos monasterios medievales, sobre todo hablo de Cardeña o hablo de Oña, más que de Miraflores, aunque Miraflores tenía las tercias reales, la realidad es que tenían cotos redondos y no pagaban diezmos, y eso al obispado no le convencía mucho, y además eran perceptores de diezmos. Por otro lado, vamos a encontrar también que la catedral va a ir adquiriendo poco a poco un importante patrimonio inmobiliario urbano y derechos sobre elementos de la ciudad, y eso bajo las distintas figuras jurídicas, ya podía ser el cabildo, ya podía ser el obispo, ya podían ser algunas de las capillas que había, es decir, ese es un tema que tengo que estudiar, no lo tengo terminado de estudiar, pero que empecé a verlo para el siglo XVIII, momento en que de alguna forma ha cristalizado todo ese sistema de control urbano por parte de la catedral. Por otro lado, la localización de la catedral en esta zona central, que es una zona central baja en ese momento, porque el peso de la ciudad está en esta zona, no en esta tan baja, ya nos genera ciudad, es decir, amplía el espacio urbano y crea un nuevo espacio urbano. Y luego vamos a ver cómo, y se lo decía antes, en el entorno de la ciudad, pero fuera de ella sobre todo, es donde se nos empieza a situar esta serie de monasterios que van a estar ahí, que son una imagen importante en la ciudad, que no me va a dar tiempo a entrar mucho, pero en su momento o cuando vayamos podemos analizarlo y verlo. Bien, si volvemos a la ciudad, hay que decir que, bueno, a lo largo de ese siglo XII y XIII, hay un crecimiento demográfico, hay una actividad económica muy importante que impulsa el crecimiento de la ciudad y su cacerío se va desplazando progresivamente hacia la allanada. La allanada se va ocupando. Porque además, y se van a ir abandonando poco a poco los barrios altos, hasta el punto de que queda casi, casi como una zona de arrabal. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones importantes. Uno, el problema de acceso. Están en alto. Las calles son más estrechas. Dos, tenemos un problema de abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque cuando se ponen a hacer fuentes, el problema que tienen es o que no les llega si no le meten mucha presión y si le meten mucha presión se rompen los encañados. Por lo tanto, solamente va a quedar la zona norte, pues una zona casi, casi yo les diría de paso. Miren aquí también qué bien se ve eso que les decía en un mapa actual de la posición, no consigo con este cacharro, la posición de la catedral y todos los elementos que tenemos alrededor y esta zona alta que hoy evidentemente no está ocupada. Bien, aquí teníamos, les decía, esta catedral, perdónen, se lo estaba contando pero no les estaba pasando la imagen, donde les decía esta es la clave, esta es la clave y lo que significa esa catedral. Aquí teníamos ese monasterio, es visto desde otra forma, pero fíjense que se ve muy bien con la catedral y el nuevo centro urbano y todo este límite de monasterios que quedan la mayoría fuera de lo que va a ser el otro hito importante de este momento de Burgos que es la creación de la muralla. Fuera de la muralla y lejos, les decía, queda el monasterio y las huelgas pero con tremendos intereses en la ciudad y aquí tenemos toda esta zona llana donde sí que tenemos monasterios y donde está empezando a crecer un arrabal que es este arrabal de Vega que es un arrabal importante ahora lo veremos otro arrabal San Esteban y luego tenemos una zona más que ahora vamos a ver en detalle no voy a avanzar más hasta ver el siguiente aspecto. Vamos a ver, aquí nos vamos a encontrar con un hecho interesante y es que en 1276 se va a crear se va a construir la muralla. Una muralla la anterior era pequeña había quedado fuera de servicio diríamos y además se la había el caserío la había asaltado y en 1276 Alfonso X escribe a la ciudad agradeciéndole que haya decidido amurallar la ciudad probablemente fue una sugerencia del rey claramente y el resultado pues sería lo que vemos aquí el resultado sería esto que les pongo aquí una muralla que encierra un territorio de 45 hectáreas tiene 3 kilómetros y medio 93 torres 12 puertas y 9 metros de altura aproximadamente 12 puertas necesita la ciudad de muy distinto tipo si observan unas han desaparecido otras quedan aquí tenemos pues una muy típica que esta es no lo conseguiré esta es pues tiene recuerdos clarísimos aquí tenemos la de San Martín o la de San Esteban que nos está hablando claramente de una influencia morisca aquí tenemos la de la plazuela de Margarita que yo le tengo especial cariño por este gran caserón que tenemos aquí del que hay muy poca información pero es la casa de las cuatro torres construidas un palacete claramente de mercaderes como luego veremos de los típicos y que en el siglo XVIII se utilizó como contaduría de rentas y ahí es donde estuvo guardado el catástrofe de Senada durante una muy larguísima temporada aquí tenemos la puerta de San Juan que es esta misma que tenemos aquí hoy y además tomada desde la misma visión con San Juan y San Lesmes al lado y aquí tenemos la que sí que es muy emblemática que es digamos la de la de la puerta de Santa María que es la imagen que tenemos es una remoción que se hace precisamente en el siglo XVI una modernización y una mejora de la puerta emblemática de entrada en la ciudad desde el sur que era la puerta fundamental la más ancha donde entraban los carros más importantes y en cuyo entorno estará ahora como luego veremos todo este entorno está el espacio comercial y además va a dar acceso a la catedral y aquí se va a instalar el consejo catedral y consejo no muy alejados que no es bueno tendríamos otra desaparecida más pobre fíjense que había puertas portones etcétera que es la de Santa Gadea Santa Gadea con esos visos que tiene y esos recuerdos de iglesia juradera de Castilla bien ¿qué significa eso y qué quiero que veamos con eso? pues miren con esa muralla que luego veremos cuáles son sus dificultades o no la ciudad podríamos decir la que se estructura podríamos decir que se estructura de la siguiente manera por un lado el castillo claramente como toda buena ciudad castellana medieval tiene su judería y su aljama que serían serían estas zonas que tenemos aquí tendríamos un barrio de comerciantes básicamente y nobleza y burguesía cristiana que sería toda esta zona que tenemos en azul fundamentalmente tendríamos una serie de iglesias que pueden ver tendríamos una zona de barrios bajos que estarían pegados al río zona más insalubre como pueden ustedes ver y tendríamos también toda esta zona que va a ser el barrio de los gremios y después también el barrio de los espacios de carácter más comercial que tendríamos que decir y aquí tendríamos que va a surgir sobre todo a partir del siglo XII y sobre todo el XIII el arrabal de Vega aquí el arrabal de San Esteban que se nos estaba despoblando el de San Pedro que será un espacio no muy salubre porque en la bajada del río después tendremos los lavaderos de lana y los batanes pero aquí tendremos el arrabal de Vega que es el espacio plano que se va a ir valorizando a partir del siglo XV XIV, XV, XVI sobre todo y luego también quedará parado evidentemente en el XVII y en el XVIII será interesante otra vez y hoy es la zona llana de la ciudad por la cual entramos generalmente yendo desde Madrid y que a todos es a los que nos suena la entrada la entrada a Burgos bien ¿qué problemas nos va a plantear esa o qué ventajas? esa muralla y por qué se hace miren lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la muralla que ahora se crea no es una muralla defensiva a pesar de su tamaño de su extensión de esos media de altura de 9 metros que llegaba a 13 en algunas zonas más altas pues tiene una finalidad fundamentalmente fiscal y sanitaria ya empezamos a hacer una ciudad en la que se mueve mucha población en la que se mueve el comercio y hay que cobrar con tajos y por tajos y eso hay que controlar quién entra cómo entra y qué productos hay ahí y qué beneficio pueden sacar el consejo o la corona o la catedral o algún monasterio porque algunos tenían algunos de estos derechos enajenados por otro lado la muralla supone a medio plazo unas dificultades de acceso y de movilidad en la ciudad como nos pasa a todos y eso hizo y eso hizo que fuera necesario a lo largo de su historia ir ensanchando algunas de las puertas que eran puramente portones en muchos casos algunas eran excesivamente pequeñas sobre todo en el 500 sobre todo en el 500 ya se han quedado pequeñas hay que agrandar muchas de ellas por otro lado es un coste para el consejo porque claro los reparos son continuos porque lo de romper la cerca está muy bien porque si hay que colarse está ahí pero claro es un problema porque si rompemos la cerca es un problema fiscal pero es un problema sanitario la cerca tiene el otro valor importantísimo de aislar en una situación pues como la que estamos viviendo ahora por otro lado esa cerca se empieza a utilizar muy en contra de lo que quiere por supuesto el consejo como muro para las viviendas de manera que se quejan hay múltiples escritos en el archivo municipal que tiene una una riqueza documental espectacular de que se pegaban se adosaban las casas a la muralla y se habían ventanas y puertas la muralla pero desde las casas y por tanto en 1595 se ordena cerrar todas las puertas y todas las ventanas que se han abierto en la cerca está ahí hay que mantenerla hay que jugar con esa realidad y por otro lado hay quejas continuas de la utilización de la muralla como estercolero es decir se echa todo ahí detrás ya ir al río o no ir al río para eso está Alveda baja desde las esgrivas e incluso hay un caso muy muy llamativo que es el palacio del conde de Salinas hoy ese palacio ha desaparecido estaría situado esta sería aproximadamente aquí pegado a la muralla en esta zona donde estaba absolutamente pegado y el conde de Salinas había abierto un caño para dar salida a las letrinas de su palacio claro en 1554 el concejo se lo toma en serio y le obliga a cerrarlo bien ese es un poco el pulso de ese espacio físico que es la ciudad que es la ciudad de Burgos aquí teníamos les decía esa muralla lo hemos visto antes y esa muralla en la que ese grupo esa población que tenemos Mozarab está claramente participando fundamentalmente en la construcción de la misma hay otro hecho importante que a mí me gustaría fíjense aquí la puerta les decía que vemos aquí arriba y aquí vemos el arco de Santa María que llamamos hoy que es Francisco de Colonia quien participa en él ojo a esto porque luego volveremos sobre esa idea de ese mecenazo que no puedo ver en serio pero que sí que me permite hablar de esos artistas que están viniendo de fuera a participar en la ciudad bien ¿qué más tendríamos que decir? fíjense hay otro hito importante un poquito en 1256 en algún sitio aparece el 55 pero en el archivo tienen el privilegio está catalogado como fechado en 1256 es que se da a Burgos el fuero real el fuero real que da una serie de exenciones a sus pobladores a sus mercaderes le asigna al consejo una serie de rentas de los montes de las dehesas que hay en el entorno exime del pago de la marzazga aquellos que acudan a ayudar al rey con sus huestes en cualquier caso ¿cuál es el objetivo de este fuero? que es el primero pero que como él se va a dar luego a Soria se va a dar a otra serie de ciudades castellanas bueno el objetivo fundamental es a corto medio plazo unificar todo lo que es el derecho local castellano de manera que cada consejo no haga lo que quiera sino que entre dentro de una normativa de manera que ese fuero real deroga las normas locales anteriores para llegar con el paso de unos pocos años a la imposición de lo que sería el regimiento de la ciudad los regidores de la ciudad el justicia y los regidores el rey a través de ellos y de su nombramiento controla la ciudad ojo pero fíjense que eso significa una cosa que esa institución que es el regimiento es una institución que en Burgos no va a ser solamente de nobles e hidalgos como en muchos sitios sino que efectivamente van a estar presentes pero los mercaderes van a intentar siempre estar presentes ahí y ese modelo de comportamiento en Burgos es el que van a seguir también en otras ciudades europeas donde se instalen por tanto importante porque también indica que si es verdad que ya no es la capital de Castilla si es verdad que la corona tiene alto interés en estar dentro de esa ciudad y controlar esa ciudad de alguna manera que más me interesa que vayamos viendo que ya no quisiera pasarme de la hora pero sí que me gustaría verlo un poco miren nos encontramos finales entramos ya en el siglo XIII siglo XIV con una ciudad por la que están pasando gentes de toda Europa y que recorren el camino del apóstol esas gentes generan una fuerte demanda de productos traen nuevas ideas traen noticias traen gustos de lugares lejanos y es una ciudad con todavía fuerte relevancia política con presencia periódica del rey pero sobre todo económica pero es una ciudad que hay que abastecer porque además si me viene cada tres por dos el rey con la corte y tengo gentes continuas yo tengo que abastecer a esa ciudad entonces mi problema es que lo primero son los suministros básicos los productos de primera necesidad trigo pan vino carnes pescados entonces dada la situación de la ciudad lo que nos encontramos es que ese abastecimiento lo van a llevar o se va a llevar de la mano de una serie de comerciantes que primero son comerciantes locales y como mucho vamos a llamarles regionales y luego nacionales que luego darán el salto y lo veremos a internacionales a comerciantes internacionales el trigo está viniendo del entorno pero no es mucho está viniendo de la ribera está viniendo desde la tierra de campos pero luego que nos encontramos que el pescado viene del norte y por tanto la puerta de entrada y la posición para ese pescado que viene del norte lo vamos a tener en una puerta muy concreta en el espacio del norte fíjense que entra por donde entra una de las esguemas y a partir de ahí vamos a tener que traer también carnes hay que traer madera y están viniendo madera desde la zona sobre todo de la demanda carretas cargadas de madera que tienen que volver cargadas de algo no me pierdan esto de vista el vino pues bueno el vino es fundamental y aquí se va a traer vino pues desde la rioja desde la ribera desde Valladolid desde Toro que además comentan que en los textos que aparecen siempre se dice que es el mejor no lo sé pero en fin en ese momento se estaba planteando así bien esto genera un importantísimo tráfico de mercancías que les decía que es lo que va a hacer que haya esa primera infraestructura y planteamiento comercial ese comercio que además va a estar protegido por la corona la corona que va a dar una serie de franquicias de portazos de pontazos etcétera y que son los que van a permitir dar el salto a esos comerciantes a nivel nacional e internacional por tanto ese comercio les decía será el esplendor y la ruina de Burgos ¿qué es lo que quiero que veamos? fíjense cómo en esta estructura urbana que tenemos ya ese nuevo espacio está en la zona que ha generado la catedral hacia el sur y el barrio de Vega es muy importante para el acceso de mercaderías las carretas muy pesadas solamente podían entrar realmente por el puente de Santa María que da de piedra aunque la madera está llegando casi toda insisto desde la zona de la demanda bien vamos a tener dos mercados uno de ellos Franco de Alcabalas que eso es importante y cuando se haga el catastro en el siglo XVIII presentará el ayuntamiento el documento de ese mercado Franco de Alcabalas y vamos a tener dos espacios importantes que urbanísticamente hoy son muy importantes y muy claros la plaza mayor la plaza del mercado menor que es la plaza mayor actual y la plaza del mercado mayor que es hoy la plaza de la libertad que es la plaza donde están esos espacios vamos a llamarle emblemáticos hidalgos la casa del cordón que luego la veremos y el palacio del conde de salidas ahí tenemos pues tenemos situados en este caso la casa del peso que la tendríamos miento en la entrada aquí tendríamos todo lo que sería el mercado de candelería verdulería tendríamos después en toda esta zona estaría todo el tema de las carnicerías pegadas a una esgueva y pegadas al río como pueden ver en ese mercado mayor lo que vamos a tener sobre todo es ese mercado franco donde nos entra todo casi todo y tendríamos en esta zona de detrás de la catedral por esta zona tendríamos las llanas que es el mercado de cereales fundamentalmente estaba también la lóndiga etcétera perdón la lóndiga nos queda más acá nos queda en este número 2 pero esta es la zona de ese mercado de las llanas que tenía un interés grande evidentemente que es el que tenía el trigo y que hoy tiene un interés estupendo para los que nos encanta pues ir de copas y tapeo de vez en cuando porque en la llana de adentro que llaman pues si no lo ha cerrado el COVID hay un bar donde ponen un excelente vino un excelente mosto y no les cuento las patatas bravas por tanto habrá que ir a verlas tenemos también en esta zona pegada también a una de las esguevas fíjense el papel del agua tenemos la zona de las pescaderías por tanto este es el espacio comercial fundamentalmente de la ciudad este es un espacio de mayor clase y esta es la catedral como centro de todo ese espacio bien nos vamos a ir por tanto ahora a cómo a partir de todo eso se ha ido creando esos mercaderes ese comercio internacional a partir de aquí nos vamos a encontrar cómo de ese comercio puramente nacional y la inclusión de la lana merina y no merina porque a veces pensamos que solamente el comercio era de merina no es verdad había al menos hasta tres calidades de lana distintas los mercaderes burgaleses que curiosamente y lo digo curiosamente no es que son como eran también en la zona en la zona de la Europa Occidental que es con quien van a estar comerciando son gente culta es gente con un notable sentido artístico además de sentido comercial y entonces nos vamos a encontrar cómo van a llevar ese Burgos de dentro a fuera porque van a llevar determinados hábitos pero los van a traer también los van a llevar allí donde se instalen y vamos a ver cómo hay una característica importante y es que esos comerciantes que van a dar el salto además de estar aquí son empresas de carácter familiar pero de carácter familiar en sentido muy amplio en sentido muy amplio pero es una empresa son empresas familiares hay nexos familiares que son los que permiten dar confianza seguridad coherencia y solvencia y solidez a esas empresas comerciales y vamos a encontrar en toda Europa el apellido maluenda el apellido bernuy el apellido salamanca el apellido pardo el apellido aranda el apellido miranda el apellido gumiel el apellido frías el apellido polanco como se va a conseguir pues en parte por unas estrategias de enlaces matrimoniales en muchos casos que eso insisto da una cohesión financiera muy importante y comercial también pero también y en eso fueron muy hábiles no supieron mantener esa coherencia familiar pero allá donde llegaron supieron en general integrarse bastante bien y de manera que se decía que esa nación castellana los grupos de comerciantes de una determinada nacionalidad bueno pues constituían lo que van a ser unos consulados luego lo veremos o unas naciones que se llamaban la nación que recibían el nombre solían llamarse en la zona o nación castellana o nación española estaban integradas por gran cantidad de mercaderes burgaleses y se hace continua referencia a ellos que es lo que van a hacer integrarse muchísimo en la vida de esas ciudades mantener su especialidad burgalesa pero también en troncar con matrimonios con burgueses comerciantes etcétera de la zona donde están y si en Burgos están haciendo capillas y están haciendo donaciones y están haciendo gremios aquí también y vamos a encontrar pues capillas de los españoles o de los burgaleses en distintas iglesias la iglesia de Colonia tiene una por ejemplo bien por tanto vamos a ver cómo son capaces de mantener esa coherencia interna burgalesa y a la vez integrarse en esas sociedades y ya veremos que eso es importante tenerlo en cuenta cuando llegue la contrarreforma y el hundimiento del sistema les decía eso les permitió acumular riquezas y les permitió dedicarse además de al comercio al préstamo préstamo que uno de sus grandes receptores por supuesto fueron los consejos pero fue la propia corona castellana ellos financian a juan segundo financian a enrique cuarto financian a los reyes católicos financian a carlos primero pero también financian a francisco primero es decir lo que nos vamos a encontrar es que han montado un sistema donde también se hacen necesarios a la corona necesarios al rey y eso es interesante y eso también explica como decíamos el otro día luego si acaso lo hablamos porque no me va a dar tiempo a entrar cuál es la actitud de burgos en las comunidades como se adhiere pero chancletea rapidísimamente bien por tanto vamos a ver también cómo en esas otras ciudades van a seguir lo mismo van a intentar conseguir regidurías en los consejos y por tanto insisto son comerciantes burgaleses son burgos fuera de burgos pero que también son brujenses son de Hamburgo o son de Ruán bien ¿cómo llegamos a esto? pues habría que decir que apoyados por los navíos y la experiencia marinera de cántabros y vascos los mercaderes burgaleses continuaron durante los siglos o insistiendo en los siglos 14 y 15 llevaron a cabo lo que sería la conquista comercial de las costas atlánticas ya habían llegado antes pero ahora es digamos a fondo de esas costas atlánticas que tenemos acá a ver un segundito todas estas costas atlánticas Burdeos es una pieza clave Bristol Southampton Brujas es fundamental y luego Amberes es decir van a dar ese salto van gracias a la unión de los barcos y los mareantes que dirían los sevillanos los marineros cántabros y vascos más los mercaderes burgaleses van a hacer posible ese comercio que insisto se había iniciado en años anteriores antes del siglo 14 ya había comercio bien los puertos clave van a ser Bilbao Santander Laredo y menos Castro Udiales pero también y vamos a ver cómo lo que van a ir es a esos centros manufactureros y centros comerciales primero pero no sólo de las costas francesas inglesas y flamencas a partir de Sevilla darán también el salto hacia Italia Italia será su salto perdón Sevilla será su punto de acceso en Córdoba aparecen también bastantes pero sobre todo Sevilla y entonces nos vamos a encontrar cómo se van a situar también en esas ciudades comerciales italianas con menos una presencia menos clara pero muy importante también en esa zona y los vamos a encontrar justo insisto casi por donde se va es más los vamos a encontrar también algo que solemos hablar sólo de la lana como producto otro producto que va a ser fundamental y luego lo veremos muy rápidamente es la hierba pastel y esa hierba pastel les lleva a ser muy importantes en Toulouse muy importantes en Francia y una estrecha relación con Portugal porque se está trayendo o la están trayendo desde las Islas Azores las Islas dos Azores bien por tanto fíjense que digamos el amplio la geografía de los mercaderes burgaleses es mayor de lo que tradicionalmente se ha dicho se está estudiando cada vez más qué se estaba dónde estaban en el extranjero hay estudios que están haciendo por historiadores no españoles y se está poniendo cada vez más de manifiesto esta realidad por otro lado se está poniendo de manifiesto otra cuestión es verdad que la lana es de alguna forma la espina dorsal de ese comercio pero no sólo es más no empieza por la lana pero va a ser una pieza clave que efectivamente significa y tiene su propia dinámica una dinámica en la cual se compra en otoño en la propia oveja cuando llega el verano se esquila se lava y se procesa en parte a veces en los grandes lavaderos que hay fuera de Burgos evidentemente en las zonas donde se compra en la demanda o en áreas de cuenca se compran incluso en distintas zonas y otras y luego se termina de lavar y de procesar en Burgos en la zona baja de la Arlanza a veces no a veces viene totalmente ya limpia y empaquetada pero no suele ser lo más normal pero en fin se da y bien está ahí a partir de ahí se meterá en carretas y de carretas irá a esos puertos del norte irá también a las ferias de Medina fíjense una cosa importante y decimos hombre no tiene mucho sentido llevar un barco lleno de lana y luego ¿qué? lo que va a ocurrir es que a través de eso con esa pieza que fue la lana en las bodegas de esos barcos que están fletando los comerciantes irán también repletas de hierro de pieles de hierba pastel de libros de vino de joyas insisto en esto de libros de libros y eso será importante ya sea al ir y al venir va a ir lana pero van a venir paños de lujo van a venir libros se van a exportar libros se va a exportar vino se va a exportar joyas y van a llegar joyas y llegan entonces estilos formas modelos que nos están llegando del norte que es interesante o que me interesaría plantear y voy a ir terminando con cierta rapidez que no me quiero pasar excesivamente tendríamos que decir que tenemos grandes centros de comercio que sería Brujas Sanberes Londres Ruan La Rochelle y Toulouse claramente las azores para la cuestión de la hierba pastel que se va a traer desde Toulouse que es la zona donde se aglutinaba el mercado y se traía para ser vendida en las centros fabriles de Segovia Palencia etcétera a veces en duro enfrentamiento entre unos con otros el azul dañil era importante y había que hacerlo eran esas otras zonas que les decía del Mediterráneo a través de Sevilla que Sevilla es importante bien y ahí claro si yo estoy fletando barcos yo tengo que asegurar esos barcos con lo cual Burgos da un salto más y es que se convierte en la capital de los seguros de los fletes en la capital de las letras de cambio aunque en el tema de cambio de letras de cambio Medina del Campo va a ser probablemente más importante pero es una gran capital de seguros no sólo de mercancías que salen de mercaderes sino de aseguramiento de esas mercancías insisto es importante en esa situación el peso que tienen los mercaderes de Burgos en las ferias de lana de Medina es decir no eran entendibles sin la presencia de esos mercaderes cuando los mercaderes de Burgos empiezan a ir menos las ferias de Medina se resienten aparte de por otra serie de cuestiones bien en esa situación nos situamos el 21 de julio de 1494 en el que finalmente los reyes católicos los reyes católicos acceden a la petición de esa universidad de mercaderes de esos mercaderes de Burgos y les conceden la creación de un consulado el consulado que aquí les pongo el edificio el último que queda porque uno que es ya del siglo XVIII o XIX el primitivo estaba situado detrás de la catedral fíjense que su emblema es el ancla es decir es un emblema marinero en medio de la península en medio de la meseta evidentemente bien ¿qué sentido tenía y qué es ese consulado o esa institución que es llamado también consulado de Burgos o tribunal mercantil con una insisto con un decreto perdón una pragmática que está firmada en Medina del Campo por los reyes bueno es una institución que son los propios mercaderos los que van a dirimir sus problemas sus conflictos y sus pleitos es decir la chancillería es la entérrima luego lo mismo que se estaba haciendo en Italia y se está haciendo en los países en los países de Europa Occidental de la costa es crear ese consulado compuesto ese tribunal mercantil que va a ver los pleitos entre compañías los pleitos entre mercaderes los temas de los factores los cambios los seguros los fletes y no solo los problemas sino simplemente gestionar en muchos casos esas actividades bien podemos decir por tanto que en esta situación la etapa más floreciente de la ciudad será precisamente 1550 1560 esa es la etapa que se llama la edad de oro de Burgos que es lo que podemos decir que se ha dado un crecimiento se da en ese momento además un crecimiento agrario en toda Castilla que lleva a un desarrollo rural pero también a un desarrollo urbano unido a todos los elementos que vemos en el caso de Burgos vamos a ver que son los años de mayor crecimiento demográfico se calcula que tendría entre 22 y 25 mil habitantes en esto ya les digo que encuentro diferencias pero en fin son los límites que nos dan es el gran centro mercantil pero ojo y este es el problema no es un centro manufacturero como lo podía ser Segovia y eso fue un problema serio es un momento de gran expansión del plano de la ciudad el barrio de Vega entra con casas grandes amplias con espacios amplios para meter las mercancías etcétera hemos ampliado enormemente ese espacio urbano hacia lo que será luego la expansión en el 18 y luego en el 20 y es el momento de construcción hablo ya siglo XVI finales del 14-16 es el momento de construcción de palacios remodelación de otros capillas y remodelaciones de monasterios construcción de capillas y de tumbas es decir es un momento de auténtica eclosión por todos los lados un momento donde florece la imprenta la imprenta y las librerías no solo la imprenta es el momento del mecenazgo artístico bien eso nos va a terminar y va a terminar en la segunda mitad del siglo XVI la segunda mitad del siglo XVI la guerra de los Países Bajos frena evidentemente los intercambios con ese espacio hay una recesión importante del mercado flamenco ya un poco antes y ya lo que sería la sublevación de 1568 es la puntilla a esa situación y luego hay otro hecho que se ha valorado menos y que ahora se valora bastante más y es el cambio en lo que se llama el sistema gerencial de ese comercio ¿qué es lo que ocurre? el sistema de naciones del que venimos viendo con grandes compañías con diferentes sedes y agentes repartidos por medio mundo es carísimo es excesivamente caro en este momento y en un cambio económico como el que se está produciendo se va hacia un nuevo sistema un nuevo sistema que es la participación de socios temporales con sistemas de comisiones es decir somos socios temporales un tiempo y tengo un sistema de comisión que es hombre salvo las distancias las famosas UTE de las que podemos hablar ahora aquí se ajusta mal a lo que era la estructura de los comerciantes burgaleses y ellos no acaban de cambiar en todas las cosas y ahora veremos por qué hay una serie de hechos que dificultan esa realidad por un lado la pérdida de los Países Bajos por otro lado la reforma y la contrarreforma la reforma y la contrarreforma que llevan a una pérdida importante de cohesión de las comunidades y de las colonias castellanas de comerciantes están dispersas por Europa hemos dicho que estamos en plena época de conflictos religiosos vamos a ver cómo hemos dicho que algunos de esos miembros o bastantes se han incardinado muy bien en las sociedades donde están y en esa situación de escisión religiosa en Europa pues nos encontramos que se produce entre las propias familias si cogemos la familia Bernouille como ejemplo pues encontramos la rama burgalesa cristiana cristianísima apoyando monasterios haciéndose la tumba en San Lesmes y construyendo un hospital donde se va a alojar Santa Teresa entre otras cosas y la de Londres donde sus miembros se parten se van a Amberes parte de ellos y se parten dentro del propio Amberes se van a partir con lo cual claro los que nos encontramos en la rama burgalesa siguen católicos los de Toulouse se parten en dos y los de Amberes se parten en dos es decir se ha roto esa unidad llamemos de pensamiento de sentido de familia de sentido económico por otro lado se produce evidentemente dada nuestra relación con Inglaterra una crisis con el comercio inglés bastante claro y luego pasamos hay otro hecho fundamental y es que el interés de la corona ya va a América no es Europa Occidental no es Burgos es Sevilla y es el otro lado del Atlántico ¿habrá comerciantes burgaleses? habrá pero nos pilla nos pilla una situación madura de los comerciantes desde mi modesto punto de vista no sé si habláramos con quienes han estudiado más el tema si estarían de acuerdo conmigo pero efectivamente ahora mismo la preocupación el objetivo es el sur y es el oeste no es el norte y por otro lado entonces Burgos se nos queda como ciudad de paso entre el norte y el sur solamente en el 17 se nos irá abajo y en el 18 sobre todo la segunda mitad tendrá su canto del cisne pero no dará para mucho más bien si ese es el hilo llamamosle temporal voy a intentar a partir de unos edificios más o menos emblemáticos plasmar ver cómo se plasmó en la ciudad algunos de estos hechos insisto voy a hacerlo muy rápido y quiero hacer más imágenes visuales y si nos animamos a ir allí allí lo veremos hablábamos de la importancia de los comerciantes como constructores de un patrimonio inmobiliario rico de palacetes etcétera con fisonomías especiales de los cuales algunos se conservan hoy uno de ellos es la famosa casa del cordón que en este caso no es un comerciante porque vamos a tener la versión comerciantes y en este caso la versión hidalgos ligados a la corona que sería en este caso más que hidalgos estamos hablando del conde de Aro estamos y luego duque de Frías evidentemente conde estable de Castilla que entiende que dado el peso político y económico de la ciudad el rey tiene que tener cuando llega un sitio donde alojarse con suficiente calidad y construye entre 1476 y 1482 este palacio que vemos aquí y que se lo he puesto en tres momentos distintos son imágenes del siglo XIX esta es la actual una vez reformado o también llamado palacio del conde estable palacio del cordón por el cordón de San Francisco que ven ustedes que tienen aquí y que parece que en realidad se utiliza ese símbolo para indicar la unión del conde y la condesa de la pareja los dos de casa nobiliar y importante bien este me gusta ponerlo por dos razones uno por lo que significa porque estaba en esa plaza del mercado que era una plaza importante un espacio importante en el momento en frente a tenial del conde de Salinas vamos a entendernos y cuál va a ser su proceso como iremos viendo luego simplemente fíjense el proceso de deterioro luego lo veremos y el proceso actual que ya ha tenido una restauración desde mi punto de vista francamente buena dentro de las dificultades por parte de Cajaburgo Cajaburgo hizo ahí un esfuerzo que yo creo que fue muy muy encomiable y que hay que agradecer hoy es de la Caixa que le vamos a hacer bien ¿qué es lo que tendríamos que decir? y me interesa también por dos razones fíjense se construye les decía entre 1476 y 1482 es el símbolo también de la unión entre dos grandes Pedro Fernández de Velasco y Mencía Mendoza y Figueroa es un edificio de transición del gótico al renacimiento muy significativo que se soluciona como casi todas estas casonas con un gran patio central donde podían entrar gentes y mercancías incluso y que eso va a hacer que en muchos casos se conviertan en casas de vecindad luego como luego veremos y que ahora mismo pues ha servido para que en la parte baja aquí no se ve bien estén la atención al público del banco el resto es una zona de carácter cultural y de oficinas bien ¿qué nos vamos a encontrar? nos vamos a encontrar a Juan y Simón de Colonia hablábamos del mecenazgo hablábamos de esa estética de arte que viene desde fuera construyéndolo es un edificio fundamental y por tanto todo su entorno durante mucho tiempo yo les he puesto aquí algunos hechos aquí se casa el príncipe Don Juan con la princesa Margarita aquí reciben los reyes católicos no es seguro pero muy probable a Colonia en su segundo viaje aquí muere Felipe el Hermoso cachis la mar no se le ocurre otra cosa que jugar al frontón a la plaza y hace frío en Burgos se acatarró se cogió una pulmonía y se nos fue le vino fenomenal a Fernando el Católico pero en fin parece que pasó bien ahí se instala Fernando el Católico cuando queda de regente y ahí firma en 1515 la incorporación de Navarra a Castilla ahí firman las leyes de Burgos Carlos I reside en tres ocasiones Felipe II Felipe III Felipe IV Carlos II y Felipe V son recibidos allí cuando visitan la ciudad y allí se sitúa la reina María Luisa de Orleans mientras está la guerra de sucesión los ocho o diez meses que estuvo ahí pero en 1748 pierde ya su condición de mansión real está deteriorado Burgos queda muy marginal no es nadie o casi nadie pasada ya desde luego la guerra y lo que ocurre es que se convierte en una casa de vecindad entonces en el catástrofe de la Senada aparecen todo convertido en cuartos y aquí además en los más altos vive gente muy pobre jornaleros que viven de pescar cangrejos en el río y lo dicen así y todos sus bienes son la habitación que tiene alquilada los cangrejos que coge y vende para sostener a su mujer y todo el mobiliario es la cama en la que dice y hago con mi esposa bien en el 19 se le amputa una parte del jardín parte de las fachadas se abren puertas y les decía en 1930 lo compra Caja Burgos en el 53 es bien histórico artístico en el 83 87 se rehabilita y me parece importante mencionar aunque no lo vamos a ver es que fue necesario utilizar tecnologías muy complejas muy modernas en ese momento por el suelo por el problema del río y por la estructura que tenía no se podían tocar las fachadas y entonces fue complicado yo recuerdo ver prácticamente colgadas ahora ya es más normal sobre un suelo helado los lienzos de pared cuando yo iba desde la diputación a la casa donde residía a casa de mis tíos cuando estaba haciendo la tesis allí pasando más frío que Carrecuca dos bajo cero bien insisto importantísimo ese mismo estilo encontramos el palacio de Castilfale hoy residencia del archivo municipal que también han hecho una labor importantísima de restauración ¿dónde se sitúa? se sitúa donde era ese barrio de comerciantes importante frente a la puerta catedralicia de la coronería justo detrás de esa catedral ahí es donde está la casa de Simón y Juan de Colonia de los que hemos hablado antes y hay un solar continuo que estaba vacío en Nicolás de Gauna uno de los grandes mercaderes lo compra en el 50 y construye este palacio de arquitectura típicamente burgalesa bien en 1565 se lo brinde a Maluenda Andrés de Maluenda hemos hablado antes también de él como gran mercader que además es regidor de Burgos y que lo encontraremos un Maluenda en el regimiento de Burgos en el siglo XVIII y lo convierte en la casa señorial de su mayorazgo en el XVII pasa la familia Brizuela no me digan cómo y que es como se conoce como casa de los Brizuela en el XVII y en el XVIII que también eran propietarios de la casa de las cuatro torres de las que les hablé antes y es a Brizuela quien le alquila la contaduría esa otra casa de esa casa de las cuatro torres que era similar a esta con cuatro torres para instalar la contaduría y el catastro bien a fines del XVIII pasa el marqués de Castro Fuerte que lo convierte en casa de vecindad exactamente igual que ocurrió con la casa del cordón en el 85 se rehabilita y se pasa el archivo desde el arco de Santa María que era muy pequeñito hacia un frío pelón etcétera se pasa un archivo y han hecho un archivo magnífico la verdad es que ahí se lució se ha luciado el ayuntamiento y desde luego se lució quien era su director en aquel momento que era Milagros Moratinos que puso todo el empeño del mundo en que eso saliera ¿qué más elementos de la trama urbana está ligada a los mercaderes? por ejemplo el hospital de la Concepción apoyan los hospitales evidentemente el hospital de la Concepción ya del XVI es fundación de Diego de Bernouy del que hablábamos antes tiene dos enfermerías uno para mujeres y otro para hombres un inmenso caserón que es muy importante en el momento la portada ya es del XVII como ven aquí y curiosamente lo llamaban el hospitalillo y sirve de posada también a Puelegrinos y allí se hospeda Santa Teresa de hecho Santa Teresa en esa ciudad que ya es potente o que es potente en ese momento crea también un convento de Carmelitas había de todo menos Carmelitas pues ya hay y vamos a ver cómo después se convierte en facultad de medicina hasta 1817 los franceses lo utilizan como cuartel y lo destrozan bastante y hoy es del Ayuntamiento de Burgos de la Universidad y de la Junta de Castilla y León si nos vamos a esos otros caserones también de esos mercaderes aquí tenemos otro modelo que es la dos la Casa de Miranda y la Casa de Melgosa estas dos más otra crean lo que hoy es el archivo el Museo de Burgos insisto me parece importante cómo se han ido recuperando estos elementos estos hitos de esa riqueza de Burgos y de ese urbanismo la Casa de Melgosa es precisamente debe el nombre a la familia de los Melgosa una familia de Andrés de Melgosa que fue regidor y comerciante evidentemente y que lo construye y lo convierte en primer lugar como colegio para religiosas Agustinas y luego rápidamente pasa a ser hospital para ancianos y tenemos esa al lado exactamente al lado de hecho se han unido tenemos la Casa de Miranda que se llama de Francisco Miranda que es un canónigo de la catedral y pronotario apostólico en Roma es decir fíjense cómo unimos esos estamentos que están actuando sobre la ciudad bien ya en el barrio de Vega es decir ya estamos avanzando la ciudad fuera de la muralla claramente último aspecto creo que ya es la última y no les doy mucho más la lata ese estamos trayendo digamos artistas de fuera sigo jugando con los mismos y esa actuación de los mercaderes sobre el patrimonio religioso y su presencia quizás Lito es sin duda la capilla del contestable de la catedral que le pareció muy rica a Navajero como vieron es una capilla funeraria veremos que los cartagena hacen algo similar en el convento de San Pablo es decir estamos estamos haciéndolo lo están haciendo en distintos elementos bien aquí lo tenemos trabajando a Simón de Colonia en la escultura tendremos a Gildo Siloé y a Felipe Vigarni es decir estamos en ese Burgos yo diría internacional en buena manera y sobre todo vemos como esos grupos poblacionales actúan sobre ese patrimonio y cierro con esto yo les pongo aquí a mí me impresionó cuando estuve en Amberes esa gran imprenta o sea casa de impresores que se visita que es un museo espectacular de la imprenta y el libro y resulta que en Burgos pues tenemos su versión en más pequeñito evidentemente es decir Burgos se convirtió en un centro importantísimo de distribución de libros y de impresión de libros por dos razones uno por el comercio dos porque desde ahí se abastecía Salamanca que estaba suficientemente cerca tres porque tenemos un montón de monasterios que leen y porque tenemos unos burgueses que les decía antes unos comerciantes cultos que tenían excelentes bibliotecas y que traen libros de fuera que otros se imprimen aquí y que los exportan y aquí tenemos un gran impresor que es Fadrique de Basilea que se instala llamado le llaman Fadrique el Alemán que es de alguna forma el iniciador de una gran saga que sigue la hija que se queda se casa con Alonso Belgar que se queda y que gestionan ambos la imprenta cuando fallece este esposo se casa con Juan de Junta que es italiano que trae la tradición italiana y que genera una auténtica saga de impresores que hace lo mismo que los mercaderes pone imprenta en Burgos el centro pone otra en Sevilla en Salamanca está la universidad pone otra en Francia de manera que lo que hace es colocar eso es una actuación muy similar a la que había hoy es el museo del libro en Burgos de Fadrique de Basilea y que imprimían de todo libros religiosos ojo hay un montón de libros de Erasmo en ese momento en ese Burgos lo cual indica que hay un pensamiento que hay una un meterse en la mentalidad del renacimiento tenemos se está imprimiendo la Celestina es decir es una imprenta acorde con ese mundo del renacimiento que teníamos y con ese mundo comercial europeo con esto cierro pues no he hablado de las huelgas que debería no he hablado de muchas cosas pero es que ya creo que me estoy pasando y sería preferible que hablemos o lo comentemos cuando llegue el momento a ver si ponemos fin de la presentación a ver un segundito aquí cerramos aquí y ahora ya sí que me ven ¿no? ¿me veis? sí, sí pido disculpas pido disculpas porque me he pasado me he pasado un poco Concha tienes que darle a dejar de presentar ah bien a ver estás presentando exacto un segundo ¿lo he quitado? no ahora ahora ahí me ha salido mira ya ahora ahora sí perfecto fenomenal estupendísimo pues nada perdonad porque me había prometido a mí misma no pasarme de la hora y me he ido 20 minutos una vergüenza bueno Concha por mi parte desde luego lo que quiero es felicitarte y darte las gracias porque la conferencia me ha parecido interesantísima a mí no se me ha hecho absolutamente nada largo el tiempo al contrario me hubiera todavía gustado seguir escuchando oírte hablar de todavía mucho más de Burgos me ha parecido una conferencia muy bonita y muy interesante entonces yo creo que ahora en los minutos que tenemos lo que sí podemos es hacer un pequeño coloquio con lo que vamos a ceder la palabra a ver si hay alguno de los asistentes que quieren formularte alguna pregunta no me lo pongáis muy difícil por fin porque las preguntas el día que vayamos para allá con un corderito y un vinito de la ribera nos cuento lo bien que lo vamos a pasar adelante muchas gracias y muchas gracias Antonio por favor bueno pues veamos a ver a ver Fernando parece que quieres decir algo sí muy buenas tardes a todos Concepción Camarero decir que Camarero es un apellido muy Burganes probablemente no sé si no sé si soy el único que habla desde Burgos y soy especialista y aficionado al siglo XVI y ha utilizado Concepción una bibliografía que yo suelo usar habitualmente en concreto has usado varias veces la del profesor Ibañez con el que tuve el placer de trabajar Ibañez diario basas efectivamente en la que yo me he basado yo normalmente usando ahora las redes sociales en Twitter suelo suelo utilizarla suelo utilizarlo como canal de difusión de todo lo que es la historia de Burgos muy relacionada especialmente con una etapa que no has tocado vamos perdón con una etapa que has tocado pero que no has mencionado que es la del lobby burgalés que financia las dos grandes armadas hacia la especería especialmente con la figura de Cristóbal de Haro y los Castro bueno todo lo que es el lobby burgalés de ese momento del siglo XVI hasta como muy bien me has apuntado hasta finales mediados finales del XVI decirte que me siento muy orgulloso de que alguien tú que eres por lo que veo perdona que eres medio burgalesa creo que lo has hecho con un cariño especial y con una dedicación especial con una capacidad de resumen fuera de lo común yo no hubiera sido capaz yo no hubiera tirado dos o tres horas en cada una de las pitas que has hecho pero me parece que la has trabajado muy bien que está muy bien documentada y que es un honor para todo Burgos que alguien como tú se acuerde de ello y lo haga y nos ponga en el lugar que creo que merece en esta época tener Burgos así que desde Burgos desde aquí desde esos sitios que has mencionado y que de los que nos sentimos tan unidos sentimental y que valoramos con la importancia histórica que ello tiene pues desde aquí decirte que muchas gracias por ese hecho y que enhorabuena por tu presentación Gracias a ti Fernando desde luego seguro que sabes muchas más cosas que yo me he dejado fuera montones de cosas tú lo sabes mejor que nadie había que darle un hilo conductor y bueno y yo te emplazo a que el día que vayamos todos por allí tú a mi lado dejía de mi querida ciudad sin ningún problema últimamente además para lo artístico para lo histórico ojo y para la geografía del turismo y la recreación que esa es muy importante también He colaborado ahora en varias exposiciones que hemos hecho especialmente una que hicimos sobre el tema de Cristóbal de Aero y la vuelta la primera cifra navegación y he trabajado en la catedral tres años en diferentes fases de su restauración etcétera con lo cual bueno pues miras en el palo gusto cuando alguien me habla de estas de estas cosas para que negarlo pero insisto ha estado muy bien y sobre todo el mero hecho que a nivel nacional se pueda conculcar Burgos como la importancia que tiene pues para todos los burgaleses es un auténtico orgullo Gracias Fernando Muy bien pues alguna otra pregunta alguna otra cuestión y le plantear a alguien He visto había una pregunta escrita pero no sé exactamente algo te habían planteado Ha preguntado Raúl Oscar González Pacheco ¿Qué papel tuvo Burgos en las luchas comuneras? Hombre eso sabe más Fernando que yo o sea que le emplazo a él casi a que sea él el que lo diga porque es un tema que siempre queda que decimos hombre pues que evidentemente hubiera sido de esperar yo entiendo Fernando tú esto seguramente lo manejas mejor claro hubiera sido de esperar que una ciudad como era Burgos pues igual que entró Toledo hubiera entrado mucho más a fondo en las comunidades de hecho entró pero salió rápido es que había demasiados intereses es que estaba la corona detrás es que estaba estaba Flandes detrás entonces yo entiendo que eso es lo que hizo que el papel que probablemente debería haber sido un papel muy puntero en las comunidades no lo fuera no lo fuera porque es que la ciudad tenía otro tipo de digamos de visión de papel etcétera pero en cualquier caso seguramente está Fernando Sánchez que seguro que eso lo tiene mucho más estudiado y mejor pero es esperable tienes toda la razón tienes toda la razón el paso de las comunidades al igual que en otras en Toro en Valladolid fundamentalmente en Zamora tiene una profundidad tremenda en Burgos es frugal por la sencilla razón de que el lobby burgalés el grupo de mercaderos que está financiando la corona y los grandes proyectos justo en esos años o sea en 1520 2521 la NAO Victoria y el resto de la Armada está dando la vuelta al mundo o sea está en 1521 en concreto en el puerto de San Julián en Argentina buscando la espalda al océano pacífico que descubriera en 1513 Vasco Muñe de Balboa ese famoso ese famoso océano que los portuganos portugueses los Reynel por ejemplo le ponen mar visto por los castellanos o sea era en mar de Castilla fijaros en todo eso está Burgos en todo eso está la financiación de la corona en todo esto está el joven rey Carlos Carlos I y claro Burgos tiene la mirada puesta en otro lado muy claramente y las comunidades primero no fueron problemáticas cerca de Burgos que eso también hay que tenerlo no así como la guerra civil castellana la guerra civil castellana sí que quemó el castillo de Burgos sí que tuvo una profunda huella en Burgos pero las comunidades pasan como muy bien ha dicho Concepción pasan de de ronda pasan de lejos y no hay ningún movimiento proclive que que digamos decante por ejemplo el mero en ese momento el obispo de Burgos entre el 14 y el 24 entre el 1114 y el 1524 es Juan Rodríguez de Fonseca Toresano que mantiene una relación con Sebres con Sabás con los con los consejeros centroeuropeos que trae a España Carlos I mantiene una relación entre Valladolid y Burgos magnífica el mismo cuando cuando le deja Carlos I de regente a a a a a a a a a no no tiene ninguna relación en ese momento con Burgos porque es la presencia de Fonseca la que está digamos expandiendo todo el centro de de decisiones burgalesas luego en la etapa de de Fernando de Rey Católico de Fernando la etapa como muy bien has apuntado entre 1512 y 1515 que se editan las leyes de Burgos el Rey Católico vuelve a poner otra vez la sede del reino aquí en Burgos después de una etapa en varias partes entre otras en el sur de Italia pero vuelve aquí y desde aquí promulga bueno aquí en 1508 le hace a Américo Vespucci le hace a Américo Vespucio le hace piloto general de la Casa de la Contratación para todas las expediciones es América en 1508 un poquito antes unos meses antes gracias a a Fonseca se hace la primera junta la segunda junta la primera es en 1505 en Toro en 1508 se hace la primera junta de navegantes a la que a la que acuden ni más ni menos que Américo Vespucio Juan de Solís quiero decir Vicente Yañez Pinzón o sea los mejores navegantes del momento en eso está Burgos lo que quiero transmitir con esto es que en eso está Burgos las comunidades son muy lejanas hay una relación muy directa con el rey no te voy a decir que fuéramos imperiales pero más que otra cosa es decir había más relación directa y eso que como todos sabéis la guerra de las comunidades es una guerra burguesa es una guerra no tanto de la nobleza como de la burguesía y Burgos era muy burgués pero aún así no se decanta tiene toda la razón conjeción en lo que ha dicho no se decanta Burgos en el archivo que ya yo veo que hemos trabajado bastante que es el de Mila para todos que se ha cumplido hace un par de años en el archivo municipal de Burgos no encuentras prácticamente nada que te haga sospechar lo contrario la guerra de las comunidades fue una cosa que sonó de lejos en Burgos muy bien muy bien bueno mira si me perdonáis voy a intervenir yo también haciendo algunas preguntas un poco al hilo de esta del tema que ha salido de las comunidades en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo que a la burguesía burgalesa no le interesaba para nada sorprendentemente desde el punto de vista político pero no le interesaba nada desde el punto de vista económico el movimiento de las comunidades iba absolutamente contra o creían creían que iba contra sus intereses pero eso es algo que está perfectamente estudiado analizado y que bueno no tiene yo creo mayor desarrollo o puede que lo tenga pero yo no lo veo pero lo que sí quiero preguntaros a los dos magníficos burgaleses y expertos y conocedores del tema que yo evidentemente no conozco pero yo tengo la impresión desde fuera de la ciudad pero pensando en ese siglo XVI que el siglo XVI es un momento en el que Burgos también se va a agotar o sea termina un poco la historia de Burgos es como una especie de canto de cisne pero ese esplendor que tuvo en el siglo XVI desde mi punto de vista que tuvo en el siglo XVI Burgos lo tiene en la primera mitad del siglo XVI ya no en la segunda mitad del XVI y si vamos a la primera mitad del XVI nos vamos casi a antes anteriormente a la llegada de Carlos I sí evidentemente con Carlos I pero no sé si no tuvo un buen pago en términos políticos y en términos económicos la no participación de Burgos en el movimiento comunero es decir Burgos se las prometía muy feliz en ese momento porque veía garantizado el comercio con Flandes evidentemente los acontecimientos que vinieron después no propiciaron la coyuntura política internacional no fue favorable a ello entre otras cosas también estaba Inglaterra que de la noche a la mañana allí a finales del XV y sobre todo en el siglo XVI y en buena parte como resultado de las epidemias de peste se convierte en una potencia exportadora de lana en consecuencia competidora a su vez con Burgos bueno en fin ahí hay toda una historia o un contexto del que se puede hablar mucho pero no tenéis un poco la sensación de que esa fuerza burgalesa tiene lugar yo me atrevería a decir casi en el primer tercio del siglo pero que no sé si ya pasa mucho de ahí porque incluso cuando vamos es decir de buena manera está también muy vinculada a la figura de Juan Rodríguez de Fonseca de este obispo concretamente que él sí que era un emprendedor él era un hombre que sí de aquellos que salían de la edad media pero que entraban en el renacimiento y que participaban muchísimo de la mentalidad renacentista él sí era un emprendedor y él era un vamos a decir en términos modernos un empresario porque él es quien casi personalmente financia buena parte de la empresa de la primera vuelta al mundo y luego por otra parte hasta en el caso concreto ya familiar de Juan Rodríguez de Fonseca no sé si en esa incluso relación vamos a decir sevillana tendría algo que ver incluso el hecho de ser sobrino de Alonso de Fonseca Ulloa por otra parte arzobispo también de Sevilla es decir qué curioso un poco esa vinculación de un Juan Rodríguez de Fonseca obispo burgalés con otro que ha sido ni más ni menos que arzobispo de Sevilla para potenciar pero en cualquier caso por ahí vamos un poco por la anécdota a lo fundamental Burgos da esa impresión de esa Caput Castellai esa magnífica ciudad todo poderosa todo fuerte pero dentro de un marco casi geoestratégico que es la corona castellana y su expansión a finales de la edad media pero cuando aquello ya se transforma en esa monarquía hispana con todos los problemas que la monarquía hispana ventajas oportunidades e inconvenientes esa estrella declina entonces no sé vosotros qué opinión tenéis por ejemplo si lo llevamos al terreno del arte es que ocurre lo mismo es que esos Simón y Juan de Colonia ese esplendor ese mismo Diego de Siloé que trabaja en la Catedral de Burgos esos artistas que nos ha citado Concha del Renacimiento esos escultores pues ocurre lo mismo que corresponden no sé en resumidas cuentas no sé vosotros qué pensáis o a qué puede un poco de verse esa impresión que yo tengo de esa estrella fulgurante que de la noche a la mañana se apaga yo entiendo sabéis yo conozco más el Burgos del 18 he vuelto a releer todo lo que había leído en su momento le he dado vueltas lo he pensado y lo he repensado porque cuando uno reestudia y repiensa como me ha pasado ahora para poner a disposición de todos vosotros viendo un poco qué puede haber detrás de esa ciudad que yo he vivido y que vivo y que realmente os garantizo que es entusiasmante caminar por ella al menos para mí lo es hombre lo que ves es que efectivamente el siglo el siglo XV la segunda mitad del siglo XV y XVI primera mitad luego a partir del 60 ya empieza a ser mucho más problemático todo efectivamente bueno está la situación la coyuntura internacional que está está la corona con otros objetivos está América está el cambio es un sistema que ha estado muy bien estructurado para una forma de economía y de comercio que era la de la baja edad media y se adapta más a las nuevas situaciones y luego está en una posición geoestratégica pero estaba en una posición geoestratégica cuando el centro del poder y de la propia corona era Castilla entendido en sentido muy amplio cuando ya claro tenemos que tener un centro de poder pensando en América en conflictos con Europa etcétera ya el tema es bastante más complicado ya el peso incluso geográfico geopolítico está más al sur está bastante más al sur es un poco la impresión que tengo y la ciudad además lo acusa enseguida Fernando que lo conoce mejor estoy convencida es que se nota se nota enseguida y cuando uno pasea por la ciudad los restos o los elementos arquitectónicos que nos quedan son de toda esa primera parte sobre todo entonces ¿qué es lo que sí que nos queda y siguen vivos? son los monasterios que son o son las huelgas eso sí eso siguen esos son elementos de ese espacio urbano que están ahí que van a seguir y que van a seguir siendo importantes unos más que otros por supuesto las huelgas que está ahí y que además es de la ciudad pero no es de la ciudad es decir de alguna forma tiene su propio compás jurisdiccionalmente va por otro lado pero claro le interesan los derechos sobre las llanas le interesa comprar viviendas cuando uno se mete en el catastro del 18 las huelgas tiene una gran cantidad de patrimonio inmobiliario porque bueno eso le permite aparte de luego tener un montón de intereses fuera esos rebaños que tienen fuera y que cuando uno mira el catastro en León le aparece que hay rebaños de las huelgas allá entonces esos son los elementos que quedan lo que es digamos la vida urbana cosmopolita mirando hacia afuera mi impresión insisto mi impresión a partir de lo que veo es que es la que se va es la que se va porque también se va la corona en buena medida y el interés va por otro espacio va por otros espacios y nos quedamos muy arriba nos quedamos muy descentrados de lo que son los nuevos centros de poder me da la impresión luego además claro la capital se vendrá a Madrid y a Madrid a Madrid no tanto como la ciudad en sí sino como el continuo espacial que tiene que son esos sitios reales que son realmente eso es la corte esos otros cortes que vimos el otro día viendo Madrid Madrid no se entiende sin entender ese rosario de sitios reales y eso queda al sur de la sierra Burgos queda al norte de la sierra y yo creo que es un cambio muy importante también por parte de la corona la que lleva así no sé si por otro lado yo creo que otro de los problemas serios es que es una ciudad que se ha basado ha sido un poco de monocultivo pues yo insisto yo a veces cuando reflexionando sobre esto es como nosotros con el turismo o sea decidimos ser un país de servicios y de turismo y claro cuando eso falla vamos de cabeza que es lo que nos está pasando ahora Burgos de alguna manera acabó siendo en buena medida un cierto modo de monocultivo tenía actividad industrial tenía pero evidentemente la que tenía no tenía una alternativa rápida de reconversión económica me da la impresión me da la impresión pero esos otros elementos sí que los tenemos sí que están ahí y luego está ese siglo XVII yo no lo he estudiado está muy perdido cuando uno coge el Burgos de mediados del XVIII si ves ese esfuerzo por empezar a salir adelante ese esfuerzo por ir cambiando pero también ves los restos de lo que fue ese otro Burgos para mí fue muy impactante esa casa del cordón que yo veía muy derruida cuando pasaba aquí haciendo la tesis pero que me parecía aunque ser un maravilloso que debía haber sido fundamental y yo entendía pues todavía cuando trabajaba en el XVIII que seguro que en el XVIII era fenomenal y claro cuando cojo el catastro y me encuentro y me encuentro que está convertido en viviendas y además de bajo nivel salvo la del administrador que era un poco mejor porque lo dicen ellos mismos pero claro es que tienes viviendo esos jornaleros que viven de pescar cangrejos y tienen solo una cama para yacer con la esposa es que es muy impactante entonces sí ya ves ese intento después de digamos de retomar un pulso y cuando llega el intendente Bañuelos que intenta dinamizar la ciudad aunque se lleva a matar con el regimiento de la ciudad pero bueno con esa visión mucho más moderna de intentar introducir lino de intentar conocer la provincia y desde la provincia valorizar la capital pero insisto se llevó fatal con el consejo y luego con lo que contestó a las cuestiones de NIFO ya para qué queremos más y que eso lo ha estudiado bastante bien Rafael Sánchez Domingo el enfrentamiento cubaí por qué percepción tenía de la ciudad y de su entorno pero sí que es verdad que ahí hay un esfuerzo y efectivamente hay un esfuerzo también de poner en marcha de nuevo el consulado es decir hay ahí pero no acaba no acaba en absoluto eso de de convertirse en algo real ¿no? Muy bien muchas gracias Muchas gracias a ti Antonio ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? Bueno pues sí si no pues es felicitar otra vez bueno a ver Fernando Sí no nada Adelante Adelante Remarcar lo que habéis dicho los dos y que estoy totalmente de acuerdo también parece que mis intervenciones son un poco pelotas pero es es así en el yo lo comparo mucho el siglo XVI de Burgos con la vida del propio Cristóbal de Aro Cristóbal de Aro en el 24 ya termina su sueño especiero y vuelve a Burgos y es regidor entre el 33 y el 41 en el 82 Santa Teresa ve que que hay que fundar algo faltan las carmelitas en Burgos y ve que hay que fundar algo y se viene a fundar un convento es el último luego ya murió me parece que muere dos o tres años después bueno en el libro de las fundaciones he hecho unas pestes de Burgos del 82 o sea del final del siglo como una ciudad horrorosa llena de barro no la dejan construir dentro la mandan muy lejos en una zona que no quiere nadie hoy en día es una zona muy bonita al lado del museo de la evolución humana una zona preciosa casi casi un vergel está enfrente de un parque pero en ese momento ella bueno las tiene con el obispo de Burgos porque quiere estar en el meollo de la ciudad y le dicen que no que vaya afuera ya no es el Burgos ya no es el Burgos yo creo que llega más o menos hacia el 40 para que te hagas una idea o sea estoy totalmente con Antonio de acuerdo hacia el 40 a partir del 40 primero ya no hay grandecitos ya todo lo yo curiosamente tomando una cerveza por las llenas suelo decir bueno todo esto cuando se podía tomar una cerveza por las llenas eso te iba a decir yo suelo decir que curiosamente Burgos se quedó congelado Burgos del 16 queda congelado hasta los malditos cuatro años en los que los franceses invaden desde 1808 a 1813 invaden Burgos y se dedican a la destrozada quiero decir el convento que ha hablado Concha el convento de San Francisco destrozado el convento de San Pablo San Pablo se lo carga era para quitar el hipo donde estaban enterrados los cartagena exactamente se lo cargan se cargan o sea ya cuando están sitiados se meten en las huelgas medio deshacen lo que pueden en las huelgas dan de bueno en la cartuja Miraflores donde están enterrados Juan II de Castilla y Isabel de Portugal los padres de Isabel la Católica sacan el cadáver de la reina y se ponen a bailar con él bueno hicieron todo lujo de tropelías no me voy a extender aquí porque acabamos rompiendo relaciones con Francia pero es un hecho significativo que ese 16 congelado que había quedado curiosamente por no tener mayores actividades muy bien como ha dicho Concha durante ese 17 y esa pequeña resurrección en el 18 estaba congelado hasta que en el 19 lo destrozan lo destrozan y daros cuenta que casi el único edificio que no fue del todo saqueado fue la catedral pero la misma noche que el saqueo la misma noche que entran por Gamonal se refugian unas 2.000 personas en la catedral y se hacen fuertes y bueno las tropas francesas tuvieron a bien dejarlo ahí no quisieron no quisieron seguir pero el resto todos los demás edificios son saqueados son machacados y durante en el año 12 durante el asedio del castillo por Wellington por la alianza internacional que aserían a los franceses desde cuando ya se ven prácticamente creen que al final salieron victoriosos pero en ese momento creen que van a sucumbir se dedican al convento del cerro de San Miguel ¿verdad? se dedican al convento de San Francisco a bombardearlo para destrozarle o sea ahí estaba ahí estaba en el convento de San Francisco estaba enterrado el almirante Bonifaz el almirante que 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 conservando logra logra tomar Sevilla por el Guadalquivir estaba enterrado ahí estaban sus huesos que que le veneraba Isabel la Católica cuando iba al convento de San Francisco bueno pues le machacan a bombazos o sea tienes toda la razón Burgos se ha quedado así y me gustaría solo decir una coletilla y ya me callo y es que Burgos hoy nuestro petróleo es la industria vivimos de la industria somos una ciudad muy industrial casi sin paro que que tiene una conexión otra vez más nuestras familias ahora son las familias Santolín familias que de de herreros de comerciantes de pequeños mercaderes de Burgos han hecho multinacionales que están en todo el mundo algunas tienen 16 17 países en el mundo todos llevamos en el coche algo de los Santolín algo de sus patentes y eso es de lo que vive desde mediados del 20 Burgos muy bien vivimos de eso muy bien luego estamos cuatro o cinco locos que nos apasiona la historia el arte la cultura que damos un poco la paliza a nuestros políticos para que nos hagan algo de caso pero nuestro petróleo es la industria y es de lo que vivimos hoy en día se podría hablar de otra renaissance burgalesa a partir de fíjate es curioso porque los mercaderes su clave es ser ese punto ese punto geoestratégico del norte y el centro pero es que a la industria le pasa igual es decir el polo de desarrollo que se planta en los años 60 es precisamente de descongesión del País Vasco y de Madrid entonces ese estar en el medio en el tema industrial de nuevo en este caso ha sido clave para entender esa industria que tiene en este momento burgos y eso de no sé uno va por ahí pues hombre pues toma jamón del de campo frío y estas cosas es decir ese tipo de cosas por la familia también hay sí sí por eso hay que decir también hoy en día tiene ese peso burgos por decirlo de alguna manera ya con esto me caño pero fíjate que eso la gente no lo percibe desde fuera Fernando tú hablas con la gente por ahí y dice industria en burgos tenemos muy mal burgos ya lo sabes la idea es una ciudad pequeña perdida una catedral y jopé que frío hace dos bajo cero y es verdad pero la imagen de esos polígonos el polígono industrial de Villalonqué Jarcamal todo eso eso la gente no lo percibe en absoluto por eso por eso la excursión a burgos habría que hacerlo para ver ese burgos industrial y para ver ese burgos de irnos un par de días y ver ese burgos histórico y ver ese burgos religioso también porque es interesantísimo y ver todo ese recorrido del río que lógica territorial tiene que es interesantísima yo por eso ya sabéis que estos años he tenido muchísimas dificultades de movilidad por razones familiares que conocéis pero ahora ya que bueno desgraciadamente me he quedado libre en cuanto pase el COVID hay que montar un fin de semana en burgos bueno pues muy bien muy bien muy bien desde luego que era pendiente esa excursión a burgos y al final podremos hasta organizar un siglo sobre las ciudades estas mismas ciudades y que ha sido y que es de estas ciudades de aquellas ciudades de las que hablamos en el siglo XVI hoy y entonces ese burgos y ese juego burgos Santander Bilbao pues es bien interesante y en ese contexto hasta la industria con las relaciones del País Vasco pero bueno cualquier caso vuelvo a agradecerte infinito Concha Fernando también agradezco mucho tus intervenciones nos han ayudado han completado o han señalado algunos aspectos más de la magnífica conferencia de Concha y todos hemos disfrutado yo creo que ya por la hora que es podemos dar por finalizada esta conferencia y allá hasta hasta la próxima hasta la próxima será del País Vasco concretamente de Getaria San Sebastián Pasajes si lo queremos decir en términos de siempre en términos si lo queremos decir en términos históricos y si los queremos decir en términos nuevos pues Pasaya cambiaremos y a San Sebastián le cambiaremos también por Donosti y a Getaria diremos Getaria pero escribiremos Getaria en cualquier caso me niego me niego estamos hablando en español en cualquier caso la realidad y la presencia y la historia está ahí y desde luego en el siglo XVI también esos tres puntos tres lugares perfectamente conectados entre sí tuvieron un significado importante muchísimas gracias en consecuencia a todos y si os parece pues damos ya por finalizada esta conferencia muchas gracias muchas gracias gracias a ti Antonio gracias a todos